Bueno, en el día de hoy han ocurrido una serie de incidentes que nos duele porque hemos sido pacíficos durante todo el tiempo, tal vez por eso es que no nos han escuchado. Pacíficos acá en nuestro punto de concentración de Río Chiquito en Sogamoso, estamos al lado y lado de la vía solo haciendo presencia, en algunas ocasiones con algunas arengas. Tenemos una olla con un tinto, llega el ESMAD como unos perros de esos pilvos que vienen preparados, nos agredieron sin dar ningún motivo, solamente para que pasaran tres o cuatro camiones que necesitaban pasar, porque ellos tenían que llevar un trofeo, entonces agredieron a más de uno, de una forma inhumana. A unos compañeros les tiraron con la pistola esa de sus gomas, pero como para matarlo, de una ráfaga completa en la espalda de un señor, por ahí están las evidencias. Y así a más de una, los cogen con los demás indefensos y los llevan, creyendo que es un trofeo, no, esa no es la forma. Llegaron, cogieron la olla del tinto, nos la voltearon, nos trataron como, porque tenían la fuerza, una fuerza que de dónde viene, cómo hicieron para implementar la logística del ESMAD, con la plata de Isabel me imagino, con la plata que nos han robado de la chatarrización. ¡Gracias!